Mi Paloma se me ha ido, tras una jaula dorada, tras una jaula dorada, dejando pasivo el nido y a mi alma de consolada. Mi Paloma se me ha ido, dime por qué Paloma anda volando, que sabe que tu racho hay que estar esperando. Dime por qué Paloma anda volando, que está esperando si, allá en la lomba, paso el día mirando a alguien y te asoma. Dime por qué Paloma anda volando, que no te olvido. ¡Vuelva, vuelva, vuelva y vamos a la hombra! ¡Vuelva, 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 vuelva y vamos a la hombra!